Ya se nos vino el agua. En este día quería limpiar la cocina, nos estuvo lloviendo sábado, domingo y lunes. A desayunar primero para agarrar energía. Aquí les muestro cómo está la cocina. Es que las últimas dos semanas es de viento, de lluvia, de tierra. Y como miren, miren nada más, aquí está el viento. Pero ya me voy a poner a limpiar porque mañana descansa mi esposo. Y de hecho el fin de semana pasado nos tocó cocinar adentro porque también estaba haciendo viento y se vino muy frío. Y es un tierrero. Vean, se cayó este guante con el viento. Miren cómo están estos trastes. Estos utensilios los retiré de aquí. Mi esposo ya lo estuvo colocando. Fue el que encargué de Temu. Es un pequeño organizador. Y así está. Así está. Tierra, basura. Vean, tenía tapada la estufa. Y le retiré. Le retiré con lo que estaba deteniendo aquí el plástico y pues se cayó. Se cayó. Miren. Cuánta basura del mes quite. Pero ya va a empezar a brotar. Porque pues ya empezó la primavera. Ya empiezan a brotar los árboles. Y pues todo es un tierrero. Miren. Bueno, pues ya no puedo postergar más esta limpieza. Vean con la tierra y con la lluvia cómo quedó este bote también. Así que vamos a empezar con esta limpieza muy, muy necesaria. Aquí un poco de plantitas. Y mi área de lavado que también está pendiente. Pero lo que urge en estos momentos es la cocina. Esperemos que mañana no haga tanto viento. Y poder disfrutar aquí afuerita. Y pues comenzamos. Miren mi roñoso. Se dio una enflacada. Duró dos semanas sin comer. No sé qué le pasó. Pero gracias a Dios ya desde el domingo estuvo comiendo. Le estaba dando jamón de pavo. Porque no comía nada. Le ponía la comida en el hocico y no comía. Entonces cuando le di el jamón. Se comía como dos rebanaditas. Pobrecito mi roñoso. Pues sí, ya está viejito. Cuando yo lo conocí ya era roñoso. Ya era un perro grande. Él era de la calle. Él vivía en la siguiente calle de aquí de casita. Y ya tiene como unos 10 años aquí con nosotros. Y sí, sí está viejito. Sí está viejito. Pero lo bueno que ya empezó a comer. Y como les digo que estuvo lloviendo. Le moví una cobija para acá. Le moví. Tenía dos. Pero ya mi esposa ya le tiró una. Pero es que sigue haciendo frío por aquí. Sigue haciendo mucho frío. Y ahora sí ya estoy un poquito más tranquila por mi roñosito. Y bueno, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Voy a colocar por aquí el celular. A mi güerita la voy a dejar adentro. Porque está haciendo viento. Le va a hacer mucho el frío a ella. Y va a estar gritando. Pero no la puedo tener acá afuera. Y va a estar gritando. 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 Música Lo bueno que alcancé a darme cuenta, el aire se vino muy fuerte, que si no se me cae el cel al piso y quien sabe que hubiese pasado. Pero aquí seguimos, aquí seguimos. Música 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 Les platico un poco sobre esta estufa. En el 2001 la estuvimos pidiendo a crédito en Coppel. Esto porque mi esposo no le gustaba eso de pedir a crédito. Nos casamos en el 2000 y un año después volvió a ir a Coppel por lo de su crédito. Y yo comencé a hornear, a hacer empanaditas, pay de queso, panqués de harina de pastel. Recuerdo que los hice marmoleados, muy muy ricos, de vainilla, de fresa y de chocolate. Los hacía de dos sabores. Todo se vendía y de ahí salió para estar pagando esta estufa. A mi esposo le dieron utilidades y recuerdo muy bien que dimos $2,000 de entre. El resto lo pagamos como en unos cinco meses. Y yo no quiero deshacerme de esta estufa, aunque ya tiene dañada la puerta del horno. Es de tanto que la he utilizado. Aún funciona, funciona muy bien. Y el material de los quemadores es muy bueno. Es de acero inoxidable. Ahora las estufas traen unos quemadores que yo no sé por qué se manchan tan fácil. Les estoy mostrando cómo está demanchado el salpicadero. No se aprecia tanto en la cámara, pero sí, sí está muy sucio. Ya quedó la estufa. No te aprecia tanto en la cámara, pero sí, sí está muy sucio. No te aprecia tanto en la cámara, pero sí, sí está muy sucio. Es de acero que me pidió las compras, pero sí, sí está muy sucio. En el caso de las palmas de esta estufa, el corazón muy bien que me quedó. En el caso de las palmas de esta estufa, ya está muy sucio. moví el tanque de gas y me voy a poner a limpiar aquí está pegada la basura por la lluvia pero voy a dar una buena barrida y las telarañas que no faltan y escuchan el viento pero pues así así vamos a seguirle lo bueno lo bueno que ya estoy más gordita si no ya me hubiera llevado el aire no es cierto bueno pues le doy con la escoba lo que es la pared también porque ahí había polvo y miren miren cómo se me cayó ahí el colador ese grande que tengo gajes del oficio mientras uno limpia verdad pero mientras no nos pasen accidentes graves todo está bien y le estoy dando duro duro con la escoba porque las hojitas estaban bien pegadas porque sí sí se moja lo que es ahí esa parte si se moja con la lluvia y Gracias por ver el video. 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 Y no me desecho de él porque de repente se ofrece... ¡Susay! 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 Y... ¡Susay! 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 Ya he terminado con la limpieza de la cocina. Siempre hay algo que hacer en casita, pero ya era el momento de limpiar este espacio que es un espacio familiar y hay que tener limpiecito para poder estar a gusto, ¿verdad? Espero que se hayan motivado con esta limpieza. Ese es el propósito de estos videos, animarnos a limpiar algún lugar de casita que a veces pues no limpiamos todos los días, pero llega el momento en que lo tenemos que hacer. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Gracias por sus bonitos comentarios que siempre me dejan. Nos estaremos viendo hasta pronto con el favor de Dios y les mando muchas bendiciones. ¡Susay! Te Gracias.